lo que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4249. Estamos en Superastro Sol y para hoy, miércoles 18 de mayo, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán. 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el resultado. Gana el número 5, 1, 6, 3, el signo Capricornio. Verifiquemos el resultado. Gana el número 5, 1, 6, 3, Capricornio, 5, 1, 6, 3, Capricornio. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Gracias. Gracias.